Ya no sé qué hacer, Marco, con esta situación de Lazy Suárez, que ha declarado que el pata, o sea, el de Lampay, le rogó hasta ayer. O sea, le rogó, oye, vamos a volver, ¿sabes qué? Mi amor, Lazy, necesitamos reconstruir el hogar, porque no puedo vivir sin ti, le decía. Es increíble, porque ya falta poquísimo ya, para que venga la ley. Pero sí, la verdad que sí, compañero. Pero ¿por qué los hombres son así, Marco? O sea, ¿por qué sentimos que la mate nos trata mejor, Marco, cuando es verdad? No digas eso porque vas a dormir en el piso, vas a dormir en la calle. ¿Por qué siempre estamos en eso de que no, que la mate... ¡Chica, mate, amo! Deja de fatigar. Vamos a ver, vamos a ver. No me puedo parar, porque me estoy meando. No me puedo parar, porque me estoy meando. No me puedo parar, porque me estoy meando. O sea, que oficialmente mi papá es desestado, como mi novio y el cuñado de mi hermano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo baila! Miguel, me olvido el nombre. O sea, pedía perdón, pero seguía pecando, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguía pecando, es increíble decir, mi amor, perdóname, ya cambié, ya mejoré, ya no la veo, ella simplemente es otra. Y sí, era cierto, seguía siendo la otra, porque ¿sabes que le pedía perdón a la Lensi? Ahora sí, a Bailén. ¿Qué le pedía perdón a la Lensi? Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que cuando la cosa es nueva, como dice el doctor Angulo, tú te esmeras en conquistarla, en halagarla, cuando tienes que hacer eso con tu esposa. Por favor, por más que esté vieja y acabada. ¡No! ¡Qué fuerte! ¿Qué te pasa? O sea, el tema ese es reconquistarla todos los días, para que tu mujer brille. O sea, tienes que ser buen carpintero, barnizarla, pero primero hay que clavarla. No, no, primero tienes que barnizarla y luego. Espérate para bailar, para... Te juro que sale con cada cosa, pero me voy al hecho de que... ¿Tú qué opinas sobre la acabada? Hablando de carpintero, Margo, ¿qué tal la cola? Bueno, al hecho se fueron, no al hecho. Me parece que el tema está en que la mujer brilla de acuerdo, ¿no? Si aquel hombre hace que la mujer brille. ¿Sí o no, Rosana? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? O sea, que la mujer que está triste es porque el hombre la vuelve triste. La mujer está amarga porque el hombre la vuelve amarga. Eso es, y es que siempre y cuando... La mujer es lo que tú eres porque te trataron mal. No, o sea, yo pienso que es de acuerdo a la mujer que tanto se deje llevar. Por ejemplo, si yo tengo mi esposa y mi esposa está asado, a mí me da igual, está asado. Tu problema será, a mí no me va a venir a contagiar la mala vibra. Es más, le digo, ¿sabes qué? Anda, bújate a otra, ya, porque te cambia el mal humor. Lo voto, yo lo salgo. Ahora, el amor verdadero crece de acuerdo, pues, a la necesidad, ¿no? ¿Tú crees en el amor verdadero, compañero? Ya, bújate, voy a bailar. Ay, pero baila bonito, Pedro. ¿Por qué está bailando así? Así me gusta bailar. Ya, escúchame, no he dado mi pregunta. ¿Creece en el amor verdadero? ¿Creece en el amor? El amor, el amortiguador. ¿Sí o no? Sí, voy a bailar. ¿Tú, Marmantón, te crees en el amor? 100%, 100%, siempre. Este todo lo ve plata, ¿no? 100%. El amor mueve el mundo. Fuera, mi. No, la plata. La verdad que la plata, la verdad que la plata. El amor al dinero. Es verdad, es cierto, es cierto. Aunque también los refranes tienen mucho que ver, ¿no? Porque hierba mala nunca crece, ¿no? ¿Y hierba mala nunca muere, también? Ah, perdón, nunca muere, no, nunca crece, no. Escúchame, ¿y vas a hacer tu pregunta? ¿Te atreves a decirla al aire? Yo no entiendo hasta ahora, de verdad, que dicen que Lacey Suárez tiene un cuerpo bien proporcionado, y eso es mentira, porque a mí nunca me lo han proporcionado. ¡Oye, no! Féate para bailar. Tampoco, tampoco, tampoco. Pero va a venir Lacey Azay, te va a meter un carterazo. ¿Pero qué está pasando, Margo, con los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre? Para empezar, engañar a Lacey Suárez, ¿no? Una mujer como Lacey Suárez. Por favor. Es más, creo que... Trabajadora, ¿no? Empoderada, empeñosa. Guapísima. Guapísima. Con un cuerpo. Divertida, porque es muy divertida también. Pero bueno. ¿Quién es muy divertida? No. Leslie, Lacey. Ay, sí, sí. Pero no, escúchame, escúchame algo, no. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Yo quiero que Magali... Magali puso el Instagram de la otra flaca, porque yo necesito stalkearla, yo necesito verla. Porque si bien es cierto, como algunas personas dicen, no, siempre te... Nunca te cambian por algo mejor, siempre por algo peor. No, no, no. Oh, 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 oh. No, a veces sí te cambian por algo mejor. O sea, a veces sí se pasan, se pasan. Pero en este caso... Hay amantes que son bien feas. La otra persona simplemente encuentra a alguien de su nivel. Tú, depende de cómo lo ves. Depende de tú cómo lo veas, si arriba o abajo. Pero, Rosana, perdón. Pero a veces hay amantes bien feas. Bueno, yo no puedo opinar sobre eso. Pero hay amantes bien bonitas, ¿no, Marco? Bueno, no, yo no tengo ojos para otra mujer, que no sea mi esposa. No jodas. Si tú me dijiste la vez pasada... Me encanta, Paco Antonio. Porque... No, yo conozco amantes bonitas. Ah, ¿de quién, ah? ¿De quiénes? ¡De un amigo! ¡Ay, no me la pongas, Marco Antonio! ¡No, no se la pongas! ¡Así no! ¡Aviso aunque sea! ¡No, no hay que cantarla, compañero! ¡Vívela, vívela! ¿Esta de quién es? ¿De Dilbert, no? Tú, tú, llegaste a mi vida para enseñarme tú. ¡Walter y Javier! Supiste encenderme y luego apagarme tú. ¡Bafilón! Te hiciste indispensable para mí. ¡Baila, Peora! ¡Con los ojos cerrados te seguí! ¡Ay, qué buen canción! Si yo busqué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé. ¡Cántala, cántala, cántala! ¡Para ti, Dayana! ¡Ay, qué buen canción! ¡Ay, qué buen canción! ¡Suscríbete! ¡Qué buen canción! ¡Ay, qué buen canción! cuando Marco Antonio llega cuando estaba escucha, no ya, solo bromas, me encanta cuando Marco Antonio hace esto, de la nada me agarra fría y me la pone así y es como que yo, wow Dios mío, tremendo cuando estaba fría ahí está ahora estoy mejor sin ti el boulevard del amor oye por eso que dice, algunas chicas se vuelven así bandidas como tú, porque el amor no, no, que escúchame mira, por hombres como ese hay mujeres como yo, claro yo no tengo pelas en la lengua yo la he devuelto es mejor ser la otra, porque la digamos la permanente tiene que lavar los calzoncillos en cambio cuando eres la otra ese es el detalle, eso era antes si mujeres hoy por ahora lo siguen haciendo bueno, sus motivos tienen eso señoras no le laven el calzoncillo al hombre ese que se lo lave solo déjelo así cochino no te engaña, pero tampoco tienes pruebas tampoco dudas hay ventajas en ser la otra dice, ¿no? barco o sea, cuando eres la otra no te enamoras no es verdad, no todas porque algunas, algunas amantes se enamoran algunas amantes son tan que no, o sea, caen en su propio juego ¿me entiendes? se cree muy jugadora, muy la mamá y al fin y al cabo se terminan enamorando no, mi amor, la entrenadora nunca se enamora pero qué vas a saber tú escuchaste amor no porque cuando eres la otra no te duele cuando te rompen o sea, te rompen la relación yo pienso, opino y soy fiel creyente de que si tú tengas tu pareja tengas una relación súper estable y todo lo que quieras siempre un pie afuera y un pie adentro siempre, siempre, siempre porque uno nunca sabe uno tiene que ser una vida también ¿qué cosas? justo me te hejo dame para más consejos, por favor no seas la bolina oficial, gracias bueno, esto lo decimos a partir de lo que está pasando nuestra compañera Lazy que de verdad nosotros estamos consternados esto es un imperio porque no puede ser posible que le calle Dios mío ¿cómo es posible este suceso? ¡Sácil, creo que está llorando! ¿por qué eres así? Lazy, estoy aquí para comer ¡Anda por allá! ¡Tú vas a hacer el pañuelo! pañuelo de lágrimas el paño de lágrimas Lazy, te veo en el callejón mira, tú sabes que Lazy está escuchando probablemente el programa, ¿no? te amo va a venir metiendo un carterazo en la cabezota siempre te admiré antes te miré de lejos ahora te veo ser a ver, ahora canta, canta su canción canta su canción canta que la admira de años a ver, canta su canción ¿cómo es su canción? ¡Miente! ¡Miente! ¡Perros sardosos! ¡Mesuñet! ¡Ahí te hablan este, Marco! Bueno, una mujer sabe cuando una... ahí está, mira, mira, mira eso Marco ¡Voltea el monitor, voltealo! ¡Chivolita, chivolita! ¡Guapa, guapa Lazy, guapa! ¿De cuántos sueños habrá sido esa foto? pero está muy linda se sigue conservando bastante yo le tomé la foto ¡Ya vas a querer tú tomarle la foto! ¡Jajaja! Bueno, nada, ojalá que salga de... ya, seriamente, ojalá que salga de este trance Escúchame, ella ya salió solamente que, bueno, ya le voltean la... Chicoma venía a voltearle la pantalla por cuantos días ¡Gracias, Chicoma! No, ella ya salió de esta situación solamente que, lamentablemente la va a perseguir pero ella sigue haciendo su vida tranquila trabajando ¿Pero cómo es posible que le pida volver y al minuto se vaya el telo? No entiendo, con otra Es que, como ella lo dijo ella bien claro lo dijo Él hasta ayer me dijo para regresar y yo le dije que no y que está contigo porque yo no lo quiero en mi casa Ya sí se va a quedar así que tú un segundona oye, segundo plato cara de tortilla de chicarne Nada, mejor me callo Me botan No entiendo cómo fue... Hasta que lo veo dolido, Miguel Moreno Lo veo tocado Lo veo tocado Sí, porque mira Dice, estas chicas son como dice Lacey no son fácil de entrar a cualquier hotel Yo quiero al señor al ex de Lacey que me pase su nombre Ay, mira, lo estoy desgraciado Para librarlo de esa mujer Claro Bueno, como tú eres casado facilita el traca de repente, ¿ah? Eso Cuando está acostumbrada quizá Oye, dice Lacey que el pata o sea, el ex le decía ¿Cómo voy a estar con esa fea? Es que no, hermana ¿Cómo son los hombres? ¿Por qué son así? Mientras malas ni Mientras más pestes hablen de esa persona peor es Por eso yo cuando a mí me han dicho así cosillas yo como que digo Sí, ajá Sí, yo te voy a ver junto con esa suñeta Y tal cual, tal cual Así que no Mi bebé ya superó esta situación Lamentablemente es algo que la va a perseguir por un tiempillo pero ella sigue trabajando Sigue haciendo plata, señores porque para eso estamos para generar Y esta situación la va a ayudar a, de lo que está facturando facturar el triple del cuadro Claro Ella está tranquila y cantando Cantando A ver su canción Su canción Ahí está la canción de Lacey Vamos a bailarla Ey, ey, ey ¿Ya acabó ya? Acabó la otra Ahí está Ahí está ¿Qué? Este La más sonada Lacey Suárez ¡Eso! ¡Papá! ¡Me encanta cómo me baila! ¡Eso! Que bueno, que bueno Ya, ya falta poco para que ya veas Deja que cante No hables Ya falta poco Para que nos canten vivo Me déjalo un poquito Me déjalo suavecito Te quiero ver Me déjalo un poquito Te quiero ver Me déjalo ¡Ah! ¡Ya te la sabes! ¡Ya te la sabes! Yo voy a hacer mi trend de esa canción Es más Creo que Lacey debería sacar una canción a los Shakira Hay que grabar Hay que grabar Ella tiene que sacar una canción a los Shakira Yo no sé qué está esperando esa mujer para facturar Creo que Lacey ya tiene su canal de YouTube Está con su podcast con sus entrevistas Hermana Sácate una canción a los Shakira Sácalo y factura de una vez, bebé ¡Eso! ¡A la mierda! Le quita el cuerpo que se maneja Lacey Suárez ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos a la pausa, señores! Regresamos aquí en el Super Show de la Caribeña ¡A апー! ¡Opuede! ¡Opuede! ¡Opuede!